...de varios años de ausencia y sin poder contar con un espectáculo de nivel, en Venezuela regresa el juego de las estrellas, evento que reunirá no solamente lo mejor del baloncesto sino además también contará con figuras del entretenimiento. En La Patilla tuvimos la posibilidad de conversar con sus organizadores y esto fue lo que nos manifestaron. Bien, con el presidente de la liga de baloncesto, un evento bastante masivo y al cual asistieron bastante medios de comunicación, las personas con gran expectativa de lo que va a ser este show ¿Qué podría comentarnos o adelantarnos sobre lo que va a pasar este sábado? Gracias por la invitación, yo realmente pienso que este sábado va a haber un lleno total estamos mezclando varios factores, factores como nivel artístico a cargo de Neutro, de Víctor y Gabo de Noriel, nivel deportivo, a cargo de por supuesto los criollos y los importados que ya los nombré en la rueda de prensa que van a brindar un gran espectáculo este sábado 13 de agosto pero no solo eso, sino que en el tabloncillo va a haber una serie de personas que hemos invitado que son invitados especiales, que atraen mucha gente, que van a disfrutar como estrellas ese día de este gran encuentro entre los mejores criollos y los mejores importados del país. Los esperamos el 13 de agosto del 2022, este sábado en el gran y majestuoso Poliedro de Caracas desde las 4 de la tarde, competencias de clavadas, competencias de triples, show, acróbata, cheerleader cantantes, artistas, deportistas, medallistas, todo lo que te vas a encontrar ese día solo lo puedes disfrutar en el Poliedro desde las 4 de la tarde, este 13 de agosto con la Superliga Profesional de Baloncesto. Por supuesto estamos bastante ansiosos, todos los que hacemos vida en el basquetbol venezolano por esta iniciativa y esta recuperación del juego de las estrellas, pues no se tenía desde el 2016 y que sea este escenario, el Poliedro de Caracas, pues ya lo dice todo, la buena voluntad que existe de la directiva de esta Superliga de Baloncesto Profesional y de todos los equipos pues que han hecho un esfuerzo para tener un torneo de bastante altura y que bueno, lo hemos visto de verdad que ha sido seguido por las televisoras, por supuesto también por los públicos que asisten a los gimnasios y seguro esto va a estar lleno para este sábado 13. Mire, Tratamundo de Caracas sigue, Tratamundo de Caragos, perdón, sigue dejando sus huellas en el baloncesto venezolano, vigente campeón, ha hecho cosas que en el deporte, todo el mundo lo ha enmarcado, ¿cómo han visto esta temporada? Bueno, hemos hecho un esfuerzo de tener un talento criollo bastante reconocido, por supuesto los resultados están a la vista, pues 12 ganados, una derrota y esa derrota, bueno, un tiempo extra, ¿no? De verdad que los jugadores y el cuerpo técnico, por supuesto con la gerencia han hecho una química extraordinaria, que es lo más importante para conseguir los triunfos.